Un saludo a todos los americanistas que el día de ayer alcanzaron la estrella número 14 y que aquí en la ciudad de Saltillo, pues obviamente hay muchos también aficionados a este equipo de fútbol que se fueron a celebrar a las calles de la zona centro y entre esta celebración una familia la pasó mal porque su automóvil, su vehículo comenzó a incendiarse. Una familia aficionada del Club América perdió su camioneta en un incendio cuando ellos celebraban el triunfo de su equipo en el centro histórico. Fue cerca de las medianoche cuando se recibió un reporte en 911 en el que se pedía el apoyo de las autoridades hasta el cruce de Ramos Arispe y Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron mientras que la familia propietaria de una camioneta Ford que se encontraba estacionada estaban celebrando el triunfo de su equipo en calles de la zona centro. Según primeras investigaciones, el siniestro habría comenzado en el área del motor debido a una falla eléctrica que ocasionó un chispazo y al incendiarse alcanzó la cabina, consumiéndola en su totalidad. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron a bordo de un camión cisterna para combatir las llamas y luego de varios minutos de maniobras se logró sofocar por completo para después eliminar riesgos y retirarse del lugar. Dicho cruce fue cerrado por los oficiales de la policía preventiva para evitar que automovilistas y transeúntes resultaran lesionados o intoxicados. Para Telezócalo, informa Eric Briones.